Tropas de la décima brigada escrita a la primera división del ejército nacional mantienen 18 puestos de control en las vías de acceso a los departamentos de la Guajira y Cesar, brindando seguridad a la población que se moviliza en Semana Santa y verificando todas las medidas de bioseguridad con el fin de evitar la propagación del COVID-19. De esta manera se ha dispuesto más de 4.100 soldados en estos dos departamentos. Asimismo, el esfuerzo principal de la décima brigada está sobre la Ruta del Sol en el sur del departamento del Cesar, dado que es la vía de acceso de viajeros que desean ingresar a la costa atlántica colombiana. Durante la Semana Mayor se mantendrán las 24 horas estos 18 puntos viales con el fin de realizar diferentes operativos que brinden la seguridad y la tranquilidad de los viajeros. Tropas del Ejército Nacional en coordinación con la Policía Nacional se encuentran desplegadas a lo largo de los departamentos de Guajira y Cesar con el propósito de garantizar una feliz y segura salida para disfrutar de Semana Santa a todos los habitantes de estos dos departamentos. Pueden contar las Fuerzas Armadas, el Ejército Nacional y la Policía se encuentran listas para auxiliarlos y para brindarles seguridad durante este tiempo. Es importante continuar con las medidas de bioseguridad en esta pandemia y con el manejo responsable de los vehículos a revisión tecnomecánica y no abusar de las medidas embriagantes. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos. Sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ. Te ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y además venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obten los servicios de GPS Alarma CYJ y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en Los Caciques, GPS Alarma CYJ.